Gracias. Buenos días, presidente de México, Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Mis dos preguntas. La primera es para la secretaria de Energía, Rocío Nale. Secretaria, con todo respeto, si usted es la encargada de refinación, ¿por qué no designó al director de refinación? Hay directores que no tienen la experiencia. Cito uno de ellos, era profesor de una escuela de recursos humanos. ¿Acaso no tiene usted gente de confianza en esa área? Se dijo que teníamos al mejor refinero, al ingeniero Celestinos y está en la banca. Y en este mismo sentido, me dicen gente de empresarios de la industria, de la refinación, que no hay pagos de proveedores en estas temporadas. Y mi segunda pregunta sería para el director de Petróleos Mexicanos, si usted me lo permite. Quien está coordinando las rehabilitaciones es el ingeniero Juan Manuel Rocha, que tiene 33 años de experiencia precisamente en refinación y procesos. Él es el que coordina las rehabilitaciones. Por parte de la Secretaría de Energía está el ingeniero Rodríguez del Villar, quien fue gerente en cuatro refinerías. Duró 34 años trabajando en Petróleos Mexicanos y es todo un experto. Ellos son quienes nos están ayudando en la rehabilitación. Tenemos, el presidente nos recomendó muchísimo que nos apoyáramos de los jubilados, quienes pasaron toda una vida en el proceso. Y en cada refinería hay un grupo de jubilados, cuatro o cinco jubilados, que tienen una experiencia muy grande, que están ayudándole a los gerentes que actualmente están ahí en la refinería. Y en los asuntos administrativos, bueno, los ve el director, pero sí tenemos gente experta. Y el ingeniero Celestinos, quien es el comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, no nada más es eso. Es nuestro asesor de cabecera para dos bocas, para todo lo que es ingeniería de detalle. Por supuesto, también nos está ayudando en el seguimiento de la rehabilitación. Ahorita acaba de estar con nosotros el fin de semana en Dos Bocas, en la terminal, porque también está viendo que la carga que va a llegar a las refinerías, o sea, el crudo, pues necesita tener un desalado adecuado, quitarle el agua, una sustancia que se llama asfaltenos, también nos está ayudando. Nosotros sí nos estamos asesorando precisamente del personal que tiene muchísima experiencia para que esto pueda funcionar. Gracias. Gracias.